Hola banda, bienvenidos a Vagabond, el nuevo podcast donde vamos a hablar de los temas más interesantes que ocurren en la semana a nivel mundial. Somos gente capacitada para opinar de estas cosas, así que les presento al equipo. Aquí a mi lado tengo a Adrianko, ¿cómo estás? Tenemos también al magnate aquí al lado. ¿Qué onda gamers? Aquí andamos, banda, todos. Mi querido Ken también anda por aquí. Buenas noches mujeres. Y nuestro nuevo fichaje, cabrón. Un fichaje de esos legendarios, güey. Nos lo trajimos ahora sí que bien fichado a mi querido Panchito. Todos lo conocen como Panchito. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, bien. ¿Y ustedes? Pues todos andamos bien. Yo soy el Kung y vamos a estar aquí ahora sí que platicando de estos temas que son interesantes para toda la nación, para toda la gente, cabrón. ¿Cómo les fue de la semana para empezar? Los saludo, mis queridos panelistas. No lo trabajé. ¿Por qué? Sí, no, no trabajé, como debe de ser. El magnate creo que viene de viaje, ¿no? Vienes de un viaje que acabas de hacer. Sí, yo anduve la semana pasada allá por la baja. De hecho, ahí anduve dando el rol con el Dranko. Ahí anduvimos dando la vuelta por la Baja Sur, visitando las playitas. Contaminando, ¿no? En lugares que nadie había ido. No, no, playas bien limpias, olvídate. ¿Ah, sí? Es que fuimos de lado acá del Golfo de Cortés. ¿Y quién limpia las playas? ¿Qué presas? No, pues no las ensucia la banda. No, pues es una banda. Es complicado, ¿no? Porque fíjate que yo he escuchado que mucha gente tiene ya como que esos lugares comprados para construir así a 20, 30 años, güey. Pues quién sabe, fíjate que casualmente fuimos a un pueblo del otro lado, este no está del lado del Golfo, se llama Punta Abre Ojos, güey. Ah, claro. Y pues pinche pueblo olvidado de Dios, cabrón, o sea, parecía... La pinche desconocida. La dimensión desconocida, güey. Íbamos por la carretera hacia el pueblo y pues kilómetros y kilómetros de desierto, güey, pero sin nada. Olvidado de la madre de Dios. Y llegó un momento en el que pues la perspectiva ya no te deja ver nada, ¿no? Entonces solo veías desierto para todos los lados y una carretera en línea recta y no sabías si estabas ya en bucle y ya no estabas avanzando en realidad. Pero pues muy cotorro de ese pinche pueblo ahí olvidado de Dios, este... Dedicados a la pesca machina, pura pesca. Igual te diste cuenta que estabas en Estados Unidos hasta que te dispararon, ¿no? No, no, pues ya que llegamos, ya que llegamos, seguimos en el pueblo, dijimos no, no, sí, seguimos en México. Aquí es México. Ya que vimos las calcomanías de te apoyo AMLO, ya dijimos seguimos en México. En cuanto ves unos revoltosos o las calcomanías de AMLO sabes que sigues en casa. Oye, pues vamos a empezar con el primer tema y este es un tema que a todos nos ha afectado alguna vez en la vida, güey. Es un tema, ahora sí que recurrente en muchas pláticas y recurrente en la vida, cabrón. Y es ir al baño ajeno, güey. Ir al baño ajeno, güey. Cuando vas al baño en la peda, estás de peda, güey, vas al baño y acaba de salir alguien, güey, quien sea, acaba de salir. Más cuando sale una morra, ¿no? Entras al baño y hay un pinche tallón de llanta, güey, en... Un crayolazo. Un crayolazo, güey. ¿Qué haces, güey? O sea, porque todos los hombres, esto ya lo habíamos comentado alguna vez, todos intentamos siempre que vemos el patinón de llanta, güey, borrarlo con la orina, ¿no, güey? Se intenta... Con la orina. Ajá, así como puedas, ¿no? Pero claro, hay una predisposición genética, güey, a hacer eso, güey. Pues fíjate que sí, ciertamente uno como que le tiras, ¿no? Le tiras así con saña, con los miados, pero yo me he puesto a pensar a veces ahí enfrente del baño, bueno, y si a este güey que acaba de salir le valió verga, güey, completamente, porque se debió de haber dado cuenta de que dejó aquí la grafiteada. Un rayón. O sea, se debió de haber dado cuenta, güey, y si le valió verga, ¿por qué a mí no me debe de valer verga? Porque pueden creer que fuiste tú. Pero si él no le importa. Si sales del baño y entra otra persona y dice, no mames, este cabrón dejó un carayonazo, se pasó de verga. Ajá, por eso te preocupa dejarlo ahí, güey. Sí. Es como dejar un huérfano, o sea, no sabes si tirarlo por la ventana o... O hacer algo con él o adoptarlo. Porque al final van a saber que es tuyo. Pagarle la huérfana, ¿no? Exacto. Pagarle, ponerle repa, güey, bautizarlo, no sé. Pagarle, empezar a ahorrar por la universidad, ¿no? Güey, está cabrón eso de que llegas también al excusado y en lugar de estar el tallón, ¿qué tal si está ciertamente el huérfano ahí, no? Abandonado, güey. Pues también lo destruyes. También intentas destruirlo, yo creo que también. No, ¿sabes qué sí está cabrón, güey? ¿Saben qué está más cabrón todavía? Cuando el güey anterior a ti tapa esa madre, pero no se nota. Parece que todo está bien. Uy, sí es cierto. Ya que tú vas y nomás echas un meado o lo que sea así, nada. Y le das y empieza a brotar el agua. Y no sabes qué hacer, güey. No sabes qué hacer, güey. Pero es que es el punto. Tú estás hablando como de una peda, güey, donde de veras... O sea, está cabrón si vas, no sé, a casa de tu novia y oiga, me disculpa, puedo usar el baño y entras y hay un mojón ahí que... ¿Dónde te metiste, no? En una peda, pues... ¿Sabes qué? En una peda tienes la ventaja de poder salir en chingue y decir, eh, güey, alguien tapó el baño. Y te zapas, güey. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, güey, sales así, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sabes a lo escargado y dices, eh, güey, taparon el baño, güey? Si conoces al güey que salió antes que tú, pues sí sales, ¿no? Y, eh, Pancho, no mames. No, 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 no. O sea, no cagas al anterior, sino que... No, sí. Porque el anterior, el anterior puede decir... Todos contra todos. El anterior puede decir, sí, sí, es cierto, yo acabo de ir, estaba tapado. Acuérdate que tenemos, tenemos un amigo en común que se ganó su apodo, güey. Yo no lo quería decir, güey. Yo no quería hablar de la Z, güey. Yo no quería hablar de la Z, güey. Se ganó un buen apodo, pues porque, pues, no manches, el olor estaba, pues, denso, güey. Y ya en la peda, pues, si le dices, oye, güey, cabrón, come más verdurita, güey. O te pasaste de... O le enseñas el truco para el olor, güey. El de que le jalas a media descarga. Es que ese es el truco. Ah, sí, ese es el truco. Ese es muy bueno. Para ir cuando vas a casa de tu novia o algo así. O sea, ese es... Pero también no le puedes jalar dos veces, güey, porque van a creer que te aventaste un señor mojón, güey. O pueden creer también que alguien dejó el mojón. Bueno, pero el punto es que entren y el baño esté bien, ¿no? No parezca que hubo una batalla ahí, güey. La neta, la neta, yo para esa situación tuve que desarrollar la técnica, güey, de timear el momento en el que cae el mojón, güey, y jalarle, güey, para que se vaya. Exacto. Es que... Como tobogán, cabrón. Así es. Es que solo puedes lograr si regulas bien tu tránsito y cagas bien, ¿no? El problema es cuando ocurre lo que dijiste tú hace rato, güey. Imagínate que tiras el señor mojón, güey, lo mandas a casa, güey, y en ese momento te das cuenta que la frontera está cerrada, güey. Que el baño está tapado, güey. O sea, es un gran problema, güey. Pues no sé, agarras mucho papel y lo encierras en el bote de basura. No, que lo saque el dueño, güey. Fíjate que te voy a contar una historia, güey. No me gusta quemar gente, pero ya andamos en esto. El buen Mitch, el buen Mitch, fíjate que me tocó una vez que era una peda en mi casa y entró la novia de un amigo del cual no diré su nombre de él, porque se podría agüitar, pero la novia entra, güey, y deja un patinón de llanta, güey. Y entonces, fíjate que entra Mitch al baño, güey, sale y me dice, eh, güey, hice lo que pude, güey. Termina el trabajo. Pero no se puede ya, güey. Y dije, ¿De qué hablas, cabrón? Oh, pues esta pinche vieja, la novia del... La novia de este güey, dejó un patinón de llanta, güey. Pues borré lo más que pude, pero está cabrón. Y fíjate, es una buena... Es una buena... ¿Cómo se dice? Una... Cobertura. Es una buena cobertura, ¿no? O sea, hubiera o no sido. O sea, fue una gran cobertura, güey. A la mejor manejó la del escopetazo, ¿no? Que dejas varias esquirlas. No, pero este es un patinón, porque de hecho fui a ver y a contribuir, ¿no? De que vas a intentar borrar, güey. Pero pues ciertamente era demasiado, güey. Esa madre driftió acá bien cabrón. Y sí creo, o sea, me estoy completamente seguro de que no fue de Mitchell Patinón, porque se veía, este, ya desgastado eso de que se le había dado con un manguerazo, güey. Es que, es que también las morras no están exentas, güey, de ese pedo, güey. Pero se creen que sí a veces, ¿eh? Al contrario, yo pienso que ellas tienen más peligro, porque como tú dices, no, no, no tienen ese instrumento para borrar. Bueno, depende, ¿no? Igual y desarrollan un chorro, este, este, dirigido. 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 Ajá. Al estilo Squirt y. Pues no, pues no mames, ni modo que le hagan acá como para chiflar o algo así, güey. Bueno, es que hay técnica para todo, güey. Si algo me ha enseñado la vida, güey, es que hay técnica para todo, güey. Bueno, sí, definitivamente tú sacas cada técnica que, que impresiona, güey. Bueno, es que en ese momento ya te tienes que buscar la vida, ¿no? Tienes que verlo. Ahí entra ya la imaginación, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O deshaces la evidencia o culpas a otro o con algo te la tienes que sacar o aceptas la culpa, ¿no? Además, yo pienso que es indispensable que tengan el cepillito para limpiar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo antes decía qué pendejada es eso del cepillo y ahora entiendo que es para eso, güey. Es como tener el aromatizante, güey. Exacto, o sea, ya debe de ser algo fundamental en tu baño, porque si no lo tienes, pues corres el riesgo de ver los desechos de tus compas, güey. Experimentar los horrores de la humanidad. Exactamente, de ahí encontrar, no sé, el elotazo o el chicharazo, güey. Pero es que, ¿sabes qué? A veces también pasa, ¿sabes qué? Que pues estás en la pera, ¿no? O una reunión, o como le quieras llamar, y usan tanto el baño que rompen la cadenita de la palanca, ¿no? Uy, a veces no es tema de, de, del tamaño, el mejor no de que se haya tapado el baño, sino simplemente trataron de jalarle y pues no. Oye, pero no seas. Nunca se hizo la descarga. Pero no seas cabrón, a mí me pasó una vez eso en casa de Pancho. Curiosamente. No, pues destapas el, el tanque. No, lo peor es que me tocó, me tocó después de, de un amigo peludo que compartimos en, que tenemos en común, fue al baño, hizo un cagadero, como se dice, y haz de cuenta que voy yo al baño, güey, y el baño no se llenaba el depósito, güey. Y dije, ¿qué pedo, güey? Y ya pues ciertamente abrí el depósito, chequé que estaba chueco el, el sapito, la ranita, como le dicen a esa madre. Y pues la acomodé y ya se llenó y pues no hubo pedo, ¿no? Pero si en algún momento pasó por mi cabeza el baño, güey. Es que no toda la banda, no toda la banda se anima a abrir el depósito para ver qué, qué es lo que está pasando, ¿no? No, porque suena y entonces qué vergüenza, sobre todo si estás en casa ajena. Pero ¿por qué la noche gente se fijará en el baño, güey? Porque se van oyendo lo que haces. Es que ni que fueras plomero para andar abriendo ahí. O sea, güey, o sea, güey. Soy en la cerámica, ¿no? Ajá. O es como cuando duras mucho tiempo sentado en el baño, que te levantas y se viene la taza contigo, ¿no? Así como el clac. ¡Ay, eso es terrible! ¡Ay, eso es terrible! Y ya no está tanto sentado que se te pega a las nalgas. O el clásico que estás con tus compas, ¿no? Y dices, oye, este güey ya se tardo, ¿no? Sí, ya, güey. ¿Qué estará haciendo, güey? No, es que está cabrón, pero es que volvemos a lo mismo. Son situaciones diferentes si es con tus compas, porque con tus compas hasta cierto punto llega el momento en que te puede valer verga, ¿no? Que ya, o sea, ya llega el punto sin retorno, ya, la neta, güey, tapé el baño, ¿no? Exacto. Pero pues si lo haces en casa de tu morra o en algún otro tipo de evento, está más cabrón. Sí, no, es que es de veras terrible, güey. A mí me llegó a tocar ir a casa de mi novia y que pasara el pedo y chale, güey, pues sí, tienes que resolverlo, güey. Y más cuando son esas casas que nada más hay un baño, güey. Ahí es cuando es muy complicado, güey. Pues ya mejor agarras la parte del palo del destapacaños, güey. Ah, ¿te acuerdas mi destapacaños, güey? Era una lanza, güey. Ah, era una lanza, güey, qué pedo. O sea, era, podías matar a alguien con ella, güey. Parecía de cacería, güey, no. Pues eran los mojones, ¿no? No, pues sí. Lo mismo hacer que se fuera el mojón como tenías una batalla épica contra él. Te sentías en un... Tiras la pedrada como, como ves el sapo, güey, pues no. Igual, ¿no ves qué dice, Pancho? Igual lo trinchabas para esconderlo en el bote de basura y no. Fuera de broma, ¿lo han hecho? Que quede el huérfano y agarras el papel y lo saques. Pero, claro que no, creo que nadie, güey. A mí se me hace que claro que sí, güey. Pero sabes que... Pero quién, güey, quién haría de eso, no mames. Pancho lo acaba de decir hace rato, agarras un chico de papel. Bueno, pues su idea. No, no. Yo les doy opciones. Yo les doy opciones de cómo salvarse. Él lo trajo a la mesa, güey. Sí, sí, a ver, Pancho. O lo hiciste tú o conoces a alguien. Es que no vi en American Pie. Igual algún día en un momento de desesperación pude haberlo pensado, pero no lo hice, güey. Oye, como nunca les pasó que vas a una fiesta. Ya andas algo ebrio. No, ya andas bien pedo, no algo ebrio. Y dices, güey, tengo ganas de hacer una travesura, güey. Y en lugar de mear en la taza, meas todo el baño, güey. No, güey. No, sí lo he hecho. Yo sí lo he hecho. Yo no. Yo sí. En casa de alguien que me importa un poquito. Sí, que te importa un poquito. Pero en una posición de llegaste de rebote, que nadie te conoce. Exacto, güey. Ya punto pedísimo. Y dices, güey. ¿Qué pasará? Y dices, váyate a la verga, güey. Te sacas de la verga. Y orinas todo, güey. Sí, dices, y si no respeto las reglas que... O sea, pero para esto ya viste que ya varía banda chisgueteó alrededor. ¿Qué más le puedo hacer a este baño ya? O sea... ¿Cuánto vale tres kilos de verga, no? ¿Sabes qué es lo peor, Pancho? Yo lo hice en casa de una amiga tuya, güey. ¿De quién, güey? Bien pedo ya. De la hermana... De una amiga nuestra que andaba con un... Con el bimbo, güey. Sí sabes quién. No voy a decir nombre. ¿De la hermana? Ajá. Bueno, de la hermana de Toña, güey. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué me ha hablado, güey? ¿Qué me ha dicho el nombre, güey? No, no se llama Toña. No, 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 no. Te lo dijiste el nombre del amor. Igual si escuchas, ya lo limpió, ¿ya qué? Pero ¿sabes cuándo fue? Ya nos íbamos, güey. También me tocó la misma, hice la misma daga. Este, de hecho creo que tú también lo hiciste. Por eso lo estoy comentando. En aquella fiesta del que qué, güey. Cuando hicimos un desvergue, ¿te acuerdas? Ah, ya, pero pues ahí también sí estuvo muy caro. No, pero es que había un güey que se durmió en el baño, güey. El novio de Cassandra, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, güey, que le tiraron agua por debajo, güey. Ah, pues en ese baño, allá al final de la fiesta andábamos bien ebrios y nos meamos en el piso. Y la chera nos valía madre, güey. Yo eso no lo hice, güey. Pues chao, sí. ¿Qué me hace tú? Yo no sé. Sí, también. ¿Sabes también qué me ha pasado? En los baños esos, los portátiles, los que ponen eventos así al aire libre. Los químicos, ¿no? Ah, güey. Exacto, ya sí. Obviamente han visto a los nuevos, ¿no? ¿Se acuerdan que antes pues nada más era prácticamente el hoyo y ya? Pero ahora ya tienen urinales y hay unos que tienen hasta para lavar las manos y acá. Yo no soy tan moderno, güey. A mí ni yo, güey. Hay unos que tienen hasta para lavar las manos, güey. Ya hay unos que tienen hasta para lavar las manos, güey. Y una vez en una peda así, así ya bien bastardo, güey. Pero fui inconsciente, ¿eh? Entré al pinche baño y en mi peda, güey, me vi de repente meando donde te lavas las manos, güey. Yo estoy casi seguro que Michelle hizo eso, güey. Estábamos en una rape allá por Tlajomulco. Y daban de comer y toda la onda y ya era súper noche. Y entonces las filas estaban cabrón. Yo, Michelle me dice, entra tú primero porque yo voy a cagar. Le digo, ah, perfecto, güey. Entro yo y Pancho me a todo el baño. No, no, no. Ya la pasa, güey. El güey entra y luego de repente, o sea, ya después de unos diez minutillos sale y me dice, córrele, güey, córrele. Le digo, ¿qué, güey? Y en eso entran tres morras y se escucharon sus gritos así de, ah, o sea, estoy casi seguro que lo hizo en el lavamanos, güey. Suele pasar. Yo lo hice completamente inconsciente, ¿eh? No creas que... Sí, pero meando. Michelle cagó en el lavamanos. Sí, exacto. Pero aparte es que estaba revisando el celular y meando, ¿no? Y ya lo volteé. ¿Dónde estoy meando, verga? Ni siquiera estaba saliendo baño. Había un millar. Michelle, güey, puedo haber hasta dejado un homúnculo ahí, güey. Exacto. Había un millar al que íbamos cuando estaba yo, cuando acababa de entrar a la universidad. ¿Te has de acordar tú de ese millar, Pancho? Un millar que ahorita es un table, güey. Pues el bola ocho, ¿no? Exactamente. Ese millar, todas las veces que fui, me he donde te lavas las manos, en el lavamanos, güey. No, mames. Yo me lavaba las manos. No hubo una sola vez que fuera que no me hara ahí, güey. Pendejo, güey. Y sabes qué, porque el chilis me retó una vez a hacerlo, güey, y se quedó la costura a mi tradición, güey. Ah, creo que sí me llegó. Sí pasó una vez que tú, esta es mi tradición y no va a faltar, pero la hacías al final, ¿no? Ah, sí, claro, claro, claro. Antes de irnos, había que ir a firmar ese lavamanos. Sí, ya, 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 ya recordé, sí, sí, es cierto. Sí, era, era divertido. Oye, pues aquí cortamos el tema del baño. Es un tema que da para mucho, ¿eh? Podemos hacer una parte dos, tal vez, después. Este, yo quería más bien que, fíjate que yo quería que más bien contáramos, este, exactamente ese tipo de mamás que se pueden pasar cuando te bañas en casa de extraños que no llevas toalla, que se te acabó el agua y tienes el champú, o sea, cosas terribles, que te pueden pasar, pero igual ya lo invadiremos en otro, en otro momento, ¿no? Vamos al segundo tema, entonces. Este es un tema importante, cabrón. Navidad y Halloween hoy. ¿Cómo hoy? ¿Cómo puede ser que vas al super ahorita y ya te están vendiendo las chingaderas para Navidad y para Halloween, güey? Pero, pues, eso es todos los años, güey. Pero cada vez, cada vez. Antes había más temporada, ¿no? O sea. Exacto. Antes era como un mes o dos a lo mucho, ¿no? Pero ahorita ya, haz de cuenta, estás casi a mitad de año y te empiezan a vender estas chingadas. ¿Cómo puede ser que ya estén vendiendo cosas de Navidad, güey? Ni siquiera ha llegado el buen fin, cabrón. Güey. Empiezan los reyes y ya te están vendiendo lo del Halloween. El próximo año, sí, güey. ¿No está cabrón? O sea, ¿cómo te explicas eso, Pancho? Pues, es que es extender, ¿no? La temporada. Todo es para sacar más dinero, obviamente. Pues, toda la vida, güey. Es que es el ofertón, güey. Es como los vuelos. Además, si tú vas un, si tú vas un Waldo's, güey, todo el año van a tener eso, güey. Ah, no, pero en Waldo's son cosas que cabe, güey, para tu alimentación normal, güey. O sea. Siempre vas a tener todas las temporadas ahí, pero del año anterior. Exacto, o de hace tres años, güey. Sienen vendiendo los mismos caramelos. Desde el 2016. Nomás le cambian la caducidad y ya, güey. O sea. De hecho. No lo veo. Estamos en México, no lo vemos tan mal, güey. O sea. De hecho, ya veo a la gente comprando esos sombreros de feliz año nuevo, este, 2015, güey. Ah, le cierran ahí, ¿no? Este se puede volver para 2008 dentro de unos años, güey. Ahí con una leve pintada de plumón, güey. No hay problema, güey. Claro, nomás le calcas el ojito nuevamente o se lo pones bien y ya, güey. Pero es que además esas cosas son más baratas, ¿no? Cuando no es temporada. Pues se supone. Pero fíjate que no es cierto. Antes tal vez sí pasaba que era más barato antes. Pero, por ejemplo, checas los caramelos de Halloween, güey, cuestan lo mismo, güey. Ah, porque el caramelo es caramelo, te lo puedes tragar ahorita. Exacto, en cualquier temporada del año. A mí me dio mucha risa porque fui el fin de semana pasado, fui a hacer súper y haz de cuenta que de repente veo unas nueces con sabor a pumpkin, ¿no? A calabaza, güey. Y es algo pues muy de que viene la temporada y ese sabor lo encuentras en todo, cabrón. De hecho, tengo yo la teoría de que el sabor este de pumpkin, de calabaza, es el mismo sabor que el navideño, cabrón. Nada más te lo venden en diferente temporada. O caducado. Igual también. Nada más te lo venden caducado. Como creo también que la... Que el pan de muerto es también la rosca de reyes. Son el mismo pan, nada más con diferente forma, güey. Sí, podría ser, ¿eh? De hecho. Una buena manera de ahorrar más, güey. Exacto, güey. No, ¿qué pedo con la banda que festeja el día de reyes después de la fecha para que la rosca les haga más barata? Yo soy de esos. Es que últimamente las malditas roscas están carísimas, güey. Yo soy de esos, güey. Yo voy a la semana que entra, vas al Superama y te compras 3, 4 roscas al precio de una, güey. Muchos hijos de las grandes. Como el mus, vas al Superama, güey. Lo único que me da miedo es que siguen igual de frescas que el primer día, güey. No, no mames, te ponen bien tiesas, güey. No, te lo juro que las compras y mientras están en el Super, no sé si es un pacto satánico que tiene el Super con su comida. Mientras esté en el Super está bueno, güey. Te la llevas a la casa y puede que llegando a tu casa así ya se ponga dura, güey. Se empieza a caducar, güey. Ajá, en cuanto sales del Super, es valió ver. Es como una vez un güey de esos de bienvenida a salchichonería. De protección, carnal. El güey de salchichonería me estaba contando que no, que el pedo con el jamón era que cuando tú compras jamón tienes que calcular que cada minuto que está el jamón afuera es una hora de vida que le quitas al jamón. ¿Cuántas horas de vida tiene? Exacto, es lo que yo me pregunto. ¿Cuánto vivirá? ¿Cien años? Una hora yo creo. O sea, muy padre la comparación, pero no te dicen cuántas horas vive. Pues no sé, tal vez era un forense jamonil, güey. Yo no sé si él sabía de lo que hablaba, güey. El chiste es que qué cabrón está esto de que nos quieran vender las cosas mucho tiempo antes. Porque obviamente, como decía Drianx, en los vuelos lo entiendes, güey. Y más porque tú sabes que los aviones van a salir, compres o no, güey. El avión sale, ya cuánta gente traiga dentro o no, ya es otro asunto, ¿no? Porque los aviones no ganan de los pasajeros, ganan de la carga que llevan. Entonces es como, ahí lo entiendes el por qué se puede hacer. El vuelo va a existir, sí o no. Pero la Navidad, cabrón. El Halloween, o sea, está cabrón. Va a existir. Es como... En todas las casas, güey. Aquí yo ni siquiera pongo árbol, güey. Pero pues contigo se entiende, pues, este... Has adoptado esa religión hindú al igual que Efra. Algo. Empezaste a creer en Ganesha y pues ya no hay pedo, ¿no? Pones unos cacahuates en la ventana, güey. O más bien decora Ganesh, güey. Exacto. Viste a Efra de Ganesh. Entonces por eso contigo no vale. De hecho, cuando lo empieza a desvestir, dice... Ay, ya Ganesh aquí. Qué mal chiste, güey. Te encantó. A ver la trompita. Te encantó. Ay, le toca la trompa y dice... Ya Ganesh. Qué pedo. Ajá. ¿Con qué cerramos entonces el tema? ¿Qué opinan de esto de Navidad y Halloween, ya? Definitivamente yo lo encuentro bien, güey. Quizás sea porque yo soy de los que consume. Él es un consumista de mierda, güey. Definitivamente, güey. Además, es la mejor época del año, Halloween, güey. No lo puedes negar. Pensé que ibas a decir que es Navidad. Además, imagínate, güey, que necesitas un poquito de lucecitas o una pendejada, güey. Y no es temporada y no lo venden, güey. ¡Drianko! ¿Para qué chingados necesitarías una puta lucecita, güey? ¿Para qué chingados necesitarías una puta lucecita, güey? O sea, el güey dijo que acaba de atender un cliente. Pues igual el cliente quiere acá luces románticos, güey. Tienes que poner el setting, güey. ¿Qué quieres? Ajá, claro, güey. ¿Qué quieres? Espectáculo Santa Claus. Quiero que llegue Papá Noel. ¿Qué tal si eres pobre, güey? ¿Pero quieres tener LEDs acá chidos en tu compu, güey? Pero no tienes para comprar las tiras, güey. Y la muestras en las luchas de Navidad, güey. No me jodas. Sí, o sea, a las luces se les puede dar los usos increíbles, güey. ¿Sabes qué? Sí es cierto, se las podrías poner hasta el carro al estilo de Rápido y Furioso, ¿no? Por abajo. A huevo, güey. Por abajo y se ve bien chingón, güey. Son más baratas que las tiras de LED, güey. Sí, eso sí. No, y le pones patrones, güey. Y vienen hasta con musiquita. ¿Qué pedo? O por dentro, güey. Pero creo que todavía no hay de reggaetón, ¿no? De Daddy Yankee y eso, mamá. Hay unas lucecitas donde grabas tu voz, güey. No mames, no te creo, güey. Sí, güey. Creo que es hasta tarjetas de Navidad, ¿no? Donde puedes grabar tu voz. Exacto, güey. A mí, sinceramente, si me preguntan acerca del tema, a mí se me hace una pendejada que venden desde antes, güey. A mí también, güey. Parece como si estuvieran muy necesitados de dinero las putas empresas, güey. O la gente que tiene ese producto. No, no, no. Pues nadie los está obligando a comprar, amiguitos. No, es incorrecto. O sea, nadie me sabe. Creo que Adrián acaba de comprar su árbol, güey. Y por eso, güey. Reciclamos el mismo pinche árbol de hace como 10 navidades, güey. No te preocupes. Sí, güey. Creo que eso sí. Siempre se recicla el mismo árbol, güey. Y ya venía con lucecitas, cabrón. No, porque lo que está en moda es el árbol natural, ¿no? No, al contrario. No, ya no. Se puso de moda ahorita el árbol de naturaleza muerta, güey. Ah, sí. No me jodan las bolas. Como esa gente que en vez de comprar un árbol, adorna una maceta que tenga en la casa. Ándale. Imagínate que... No, no, una rama. Imagínate que se te... El de natural. Se te murió la abuelita y la tienes ahí parada con las luces, güey. O sea, no me... Una mala idea. Se me murió la abuelita, güey. No es mala idea. Ya encontraste otro uso para las luces, güey. Sí, güey. Déjame decirte que ese era uno de mis sueños de vida, güey. Bueno, de muerte, güey. Yo quería que me disecaran y me pusieran en la sala, güey. No me jodan. Con lucecitas. Con la madre que me pusieran las lucecitas y un gorro de Santa Claus, güey. Oye, y cada que te tocaron el estómago hinchado por los gases de la muerte, güey. Esto cada vez se vuelve más perturbador. Exacto. Hicieras... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No mames, güey! ¡Al huevo! ¡Oh, oh, oh, oh! Y lo peor todo es que sí se puede, güey. Lo peor es que estarías riendo desde el más allá, ¿no? ¡Oh, oh, 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 oh! Que te pusieran como esas pendejadas. Soltando gases a los perros. O sea, huevo. Igual en vida, pero pues... Sí, güey. Si ya soltaste en vida, ¿por qué en muerte no, güey? Eso sí, ¿no? O sea, hay que ser este... Es como lo dije yo el día de... El día de mi graduación, güey. Que llegué tarde. Uno tiene que ser coherente. Un hombre de convicción. Exacto, de convicción. Uno tiene que ser coherente con quien es. Si ningún día de la carrera llegué temprano, ¿por qué habría de hacerlo el día que la salí, cabrón? Es mi acto académico. Estaban entregando los diplomas y yo bebiendo en un bar, güey. Lógico. Al lado, güey. Al ladito de donde estaban. Pues es que fue ahí en el centro, güey. Como debe ser. Pues que también, ¿a quién se le ocurre hacer la entrega de los títulos, güey? En la pinche cantina más vieja de Guadalajara, güey. O sea, no me jodas. No, fue en la explanada esta de González Gallo, donde, no sé, vergas, ahí, güey. Y pues estaban entregando y estaban las palapitas a un lado. Pues ahí estábamos mis compas y yo con nuestra... Con nuestra toda bebida. Muy decentemente, güey. Y nos dijeron, muchachos, que ustedes no se gradúan. Sí, sí, nos graduamos. Ahorita que nos nombren, vamos corriendo por nuestro diploma. Muchachos, que ustedes no se gradúan. Cállese, vieja pendeja. Y sí, mame otra chica. Cállese y tráiganme otra. No, mame. Pinche vieja metiche, güey. Metiche. Se le paga. Metiche. Váyase la chingada. Pues sí, pues vamos con el tercer tema de la noche, güey. El tercer tema, güey. Este es interesante también. Esta es una noticia que se dio, que invadió los medios de comunicación. Se conoció como Lady Pizza, güey. ¿Escucharon de esta noticia? Cuéntanos un poquito, Pancho, de esta noticia. Pues es una doña que... Mira, es que el cotorreo estuvo, yo pienso. Porque como que la gente escuchó por la radio. No sé si precisamente traíamos un debate, yo y un amigo. Yo sé, yo sé cómo estuvo el pedo de cómo fue el rollo. El rollo... Yo no entiendo si fue anunciado por un locutor de radio o fue un comercial. Ese es en primera. Lo que pasa es que es el blog de un cabrón que se llama el blog del gordo, güey. El blog del gordo es un blog grande de gente que está suscrita a él. Y el güey pone recetas, recomienda restaurantes y pendejadas así por Facebook, güey. Entonces el güey hizo la alianza con Little Caesars para hacer esta promoción, güey. Y de hecho tengo entendido que sí llegó a la radio la promoción. Pero más como una noticia, no como la promoción en sí. O sea, algo así como vamos dentro de un tiempo quizás a dar o la promoción. La promoción era la siguiente. De 11 de la mañana a 12 de la mañana, la pizza de pepperoni estaba en 79 pesos, la pizza grande. Y te regalaban una pizza de queso sin ingredientes gratis, güey. De eso sí me enteré yo. Según yo así estaba el cotorreo. Así era la promoción. Y el pedo fue que había unas filas eternas, güey. Unas filas gigantescas, güey. Y pues obviamente... Pero eso es todos los días de la semana, güey. Suena culero, pero solamente así los pobres comen pizza. Entonces eso fue en el lugar... Entonces así es la promoción porque yo escucho la radio cuando ando en el carro. Y la promoción según eso es todo el tiempo, ¿no? O sea, con la pizza costaba 89 la de pepperoni y a 79. O lo de la promoción es que te regalan la pizza de queso. La promo es que te regalan la pizza de queso. La promo era esa. O sea, te está saliendo 10 pesos más barata la pizza. Y aparte de eso te regalan una pizza de queso grande también. Ah, ok, ok, ok. O sea, era como la negra en los hace dos por uno. Bueno, ¿y qué hizo la vieja esta? El rollo es que ahí te va. Un chingo de gente se formó y este pedo fue en Monterrey. Ustedes saben cómo es la gente de Monterrey. El pedo es que se hace este rollo y se hacen unas colas, güey, pero gigantescas, güey. Entonces, obviamente la gente no iba a alcanzar a pagar antes de las 12. Y no había el rollo de que te respeto por haberte formado antes de las 11, ¿no? Antes de las 12. Sí, no era como el seguro, que salían y te daban fichas o algo así. Sí, exactamente, o sea, nadie te iba a dar ficha, cabrón. Y el rollo es que esta ruca, güey, ponle que queda a que te gustarán escasos 5 o 6 lugares y les dicen ya, güey, se acabó, ¿no? Entonces la vieja se mete una buena emputada, güey, y empieza a reclamarles que ella tiene formada en el sol, güey, desde hace dos horas, cabrón, y que ella quiere su puta pizza, güey, y eso hace un verdadero zafarrancho, güey. Para los que no han conocido la noticia, búsquenla en YouTube, la van a encontrar en chinga, güey. De hecho hay dos videos, ¿eh? Sí. O sea, está el video donde ella está legando, donde precisamente ella llega así ya con la cajera, y la cajera pues la manda al topi, y está el otro donde sale el gerente y la doña ya no le quiere dejar cerrar para ingresar a donde preparan las pizzas. Ah, sí es cierto, es verdad. Y aparte, aparte todavía salió otra señora también, que viene a ser otra Lady Pizza, pero fue en otra sucursal. Y esa señora sí se llevó la pizza. Pero se la robó, eso hay que mencionarlo. Que era una pizza y dice la vieja, ah, no me van a dar mi pizza, pues vayanse a la verga, yo estuve formada y la chingada, y yo me la voy a llevar, y se la lleva, güey, le vale verga, güey. Se la lleva totalmente, güey. Le valió verga, güey. Entonces, güey, ahora sí que el pleito estuvo porque no les respetaron la lamentada promoción, promoción. Exacto. No, pues es que no hay nada que respetar si no llegaste a tiempo. El problema, yo creo, es que no especificaron que era hasta agotar existencias, güey, porque yo vi la noticia y no decía ahí, güey. Entonces, pues sí, a la señora sí le debería haber dado su pizza. Honestamente, honestamente, ¿nos vamos a poner así de gringos? ¿Tienen que decirnos todo exactamente así, específico y con letra pequeña? Bueno, que te diré, precisamente era lo que debatíamos, que en muchos lugares, o sea, aquí ya ves una vez en un viernes negro, pues, o en uno de esos, no sé cómo le llaman, güey. ¡El buen fin! Eso, mero, el buen fin. Este, hubo una empresa, Soriana, creo que se equivocó al poner el precio de una pantalla un peso, güey. Y le tuvieron que respetar a peso. ¡Cabrón! ¡No te vayas tan lejos, Pancho! Aquí tienes, en este, en esta misma formación de personas, tenemos a un güey de esos. El Drianco, se compró el Dark Souls, ¿en cuánto? 14 pesos. 14 pesitos, de costar 1,400 varos, güey. Fíjate ahí. Pero la versión de Lux con Season Pass. Exacto. O sea, no estamos hablando del juego normal, se compró el pinche juego, güey. La expansión más choncha, más fornida que hay. Antes no se compró la que trae la figura, güey, porque le habían mentado la madre. Pero el pedo es que se chingó a Steam y no le pudieron hacer nada, güey. Yo pienso que... Ahí es donde está. Ahí está el... Ahí está el abuzón. Alguien no hizo bien su trabajo. No, no, no. Te voy a decir que es abuzón. Te voy a decir que es abuzón, güey. Yo conozco un vato, güey, que compró 20 cuentas. Santiago Watkinson, que compró 30 de esas madres y las vendió 100 pesos más baratas o 200 pesos más baratos. Ese güey lucró como su puta madre. Pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo dije, ah, mira, está 14 pesos, lo voy a comprar. Compras las que compras es abusar. Exactamente. No es tu culpa, pero no es tu culpa, ciertamente. No, pues claro que no es mi culpa. No es tu culpa, pero estás de acuerdo que tú sabes que ese no es el precio. se me hace sentido común. Si no hay, no hay. ¿Qué te voy a dar? No, pero sí te vas a poner la promoción. Si llegas al cajero a las 12, a las 12.2, y la promoción se acababa a las 12, hasta en el McDonald's no te dan el desayuno, güey. Sabes que... Una cosa es la hora y otra cosa es la... Yo te voy a decir algo. Yo creo que aquí el problema con este pedo, ciertamente, es que no se especificó que tal vez debió de haber dicho, ¿Sabes qué? La gente que alcanza a llegar al mostrador antes de las 12. No, es que no creo. Ahí sí ya está muy mamón. O sea, sí. Pero es que esa era la promoción. La compra de una pizza de pepperoni, si no la has pagado, no la has comprado. Eso es cierto. Así es. Así es. Y más que estés formado, si dice, en la compra de una pizza de pepperoni, o sea, te la pelas, güey. Sí. Lo siento, si no alcanzaste a pagar antes de las 6, pues no has comprado el producto al final. Aunque vamos a ser francos en algo, un buen gerente, güey, lo que haces es... O sea, sí, le dices, ¿Sabes qué? Váense a la verga. O se las das, güey, porque realmente en cosas como la pizza es no arriesgarte a perder al cliente, güey. Güey, no te puedo ganar a tirar la pizza. Esa no la vas a perder. O sea, si no puedes perder a un miserable si tu pizza cuesta 79 pesos, güey. Exacto. Si tus clientes son miserables, no puedes perder al miserable. El miserable va a volver al lugar más barato, güey. Eso es cierto. No tienen dignidad. Pero lo que voy es que yo como gerente, ahí me tocó de hecho hacerlo... Son como animales, güey. Ahí me tocó hacerlo en Blockbuster que ciertamente llegaban y oye, pues tal cosa. Y tú haces un acuerdo con ellos, güey. Y sabes que la tienda no está perdiendo realmente nada porque muchas veces es dinero virtual. Si tú tienes el pedo de decir... Y más en estos lugares que hacen dos por uno o que hacen este tipo de promociones, no hay una existencia. Generalmente es denlo hasta que se pueda. Y nada más se corta en determinado momento. Le hubieran dado a su pizza a la pinche vieja y a chingar a su madre, güey. No, pero es que no era la vieja. Le das a la vieja y le tienes que dar a todos los que están... Por eso. A todos. Exactamente. O sea, y tu promoción se extiende de acabar a las 12 a acabar a las 2 de la tarde, güey. O a la una de la mañana, no sabes, ¿no? Y ya no es negocio, güey. Hoy se vuelve a fortalecer a todo tu personal. Pinche gente miserable tragándose la pizza mientras hacían otra fila, ¿no? No le dudes, güey. Toda la familia, güey. Llevan hasta la banda o algo así, güey. Es que fíjate qué cabrón está. Es como cuando ponen estos hijos de la chingada, ¿no? De que lleva la señora a sus tres hijos y deme ocho pizzas. ¿Y cómo que ocho pizzas? Sí, cuatro. Una por cada niño y su promoción correspondiente. Exacto, güey. O no sé, güey. Se quieren pasar de verga. Está cabrón, güey. Simplemente ve qué tan piojosa es la banda o qué tan piojosos somos o llegamos a ser de que en los Burger King te dan el vasito para que lo rellenes cuantas veces se te hinche el rabo. Pides el más chiquito te vale el culo, güey. O sea, pides el más chiquito y lo rellenas trescientas veces en vez de comprar uno grande y te lo rellenes. Yo no puedo hacer eso, güey. Mi dignidad no me deja comprar el más chico, güey. O sea, lo hago como por vergüenza, no por otro pedo. Sí, pero estás de acuerdo que mucha banda lo aplica, güey. Sí. De hecho, me ha tocado ver morros de la calle que va saliendo y te dicen róleme el vaso, ¿no? Bueno, pero ahí estamos hablando de necesidad. Yo lo rompo, güey. Róleme el vaso. No, necesito. Lo rajo, güey. Ponte vista cuando lo sacas de la basura y vas. Lo rajo a la verga. Lo rompo en su madre. O sea, yo ni... Lo rompo en la cabeza. Yo digo cuando tienes lana y aplicar esas cosas, pues la neta sí está culero. Y la doña, pues jodida, jodida, no se veía. La Lady Pizza no se veía, güey. No, pues de hecho ya salió que es una maestra del Conalep. Ah, no, sí era jodida. Pero es que es lo más culero, güey. O sea, la gente jodida no es la que reclama, güey, sino la que tiene, güey. Sí, eso es cierto. Exacto. Los jodidos nunca reclaman. Ahí es donde está el pedo, güey. Ahí es donde está el problema. Yo llegué a ser de esos jodidos que no reclaman, güey. Sí, sí es cierto eso. Eso es muy cierto. ¿Sabes qué? Me tocó una vez aprovecharme del sistema también, güey. Una vez fui a una Electra, güey. Iba con mi novia y me dijo mi novia ¡Eh, güey! Hay que entrar al pinche Electra, güey. Entro al Electra, güey. Y tenían una promoción los pendejos mal etiquetada, güey. Que por 5 mil pesos, güey, te llevabas una tele de 32 pulgadas y un PlayStation 3. Y era cuando el Play 3 aquí en México costaba 8 mil pesos, güey. Entonces, por 5 o 6 varos no me acuerdo creo que fueron 6 varos en total me llevé el Play y una tele, güey eh, pantalla plana, cabrón. Y de hecho le dije al vato no tienes otra, güey me llevo dos combos, cabrón. Pero no, no me dejó. De hecho, en chinga hablaron a su cursar no, pues está mal pero le tienes que respetar el precio a este vato. Y pues así me hice de mi Play 3, cabrón. Pero pues eso no es abusar, güey. Había, había un cartel que el mismo pinche establecimiento puso, güey. Si ellos cometieron el error está en ellos, güey. Abusar sería que no sé, güey. Abusar es lo que intenté hacer. Abusar es lo que intenté hacer porque le dije dame otros 3, güey. Sí, sí. Pero no se pudo. Digo. Ni modo, una falla del sistema que no cayó. No, pues realmente estamos hablando de tal lado. sistema, pues es una falla humana, pues un güey etiquetó mal ahí. Pero si es, las máquinas son perfectas. Un vato se va a quedar sin los pendejos. Un vato se va a quedar sin trabajo. Pero deja que veas la indignación de la vieja. Es como si le hubieran robado su hijo, güey. ¿Cómo reclama su pedazo de pizza? Pues que es una pizza, güey. Tal vez no haya comido desde la mañana. Tal vez no haya comido desde la mañana y dijo a la verga me voy a ahorrar aquí dos comidas, güey. Desayuno y la comida. No, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que no va a lograr nada. No logró nada. Nomás se quemó bien, cabrón. Y los del Seasource Pizza hicieron su hashtag de Lady Pizza y ellos mismos están haciendo publicidad con eso. Sí, güey. Ah, güey. Nosotros también nos encanta la pizza. Sí, yo vi el meme. El meme está cabrón de entendemos a Lady Pizza. A nosotros también nos vuelve loco la pinche pizza. No, man. O sea, ellos pasaron de verga. Nomás se dio les dio exposición bien cabrona, güey. Pues es que es lo que pasa con una cadena. A ellos les importa un culo que salgas en las redes diciendo que no respetaron la promoción. Porque al final hay un hueco ahí y realmente no sabes si no va a respetar. Es de lo que estamos hablando. No sabes quién tiene la razón. No, definitivamente. Pues ella no, güey. La perdió muy rápido, ¿no viste? Sí, la verdad que su credibilidad valió verga. Y más, ¿sabes por qué? Porque no supo argumentar bien, cabrón. Es que ahí se nota la educación, güey. Mira, güey. Hay una frase, güey. Hay una expresión, perdón. En inglés que se llama chimpin. Que viene de chimp. De chango, güey. Sí, de chimpancel. Cuando alguien hace chimpin, güey. Es como pierde la razón, güey. Y se va a ver ser, güey. Y empieza a tirar caca y ese ruido. Te cagas en la mano y la viento. Todo es simio, modo simio. Cuando llegas a ese pedo, güey. Ya, güey. Valiste verga. Perdiste, güey. El único perdedor ahí eres tú, güey. No, güey. El empleado. El empleado también. O sea, el que está cobrando ahí también, güey. Pinche mal rato que se lleva, güey. Mal pedo, güey. Pues sí, güey. ¿Y qué culpa tiene, no? Pues sí, pero la banda se queja cuando, pues, está cabrón, ¿no? Mira, ¿sabes qué, güey? Me voy a ver muy mamón, pero yo, la verdad, estoy de acuerdo con que no le hayan dado un carajo a la pinche vieja y que la hayan expuesto en las redes. Porque yo creo que ya estamos harto de las películas de Pedro Infante que siempre gana el pobre, güey. Así que me da mucho gusto, güey, que se la haya pelado la pinche vieja, güey. No, pues, si se va a salir patrocinio, por favor, te apoyamos. Una promoción mínimo. Sí, porque nosotros también nos volvemos loco. Saca los promos, saca los promos. Nos volvemos, o le hacemos de pedo en sus establecimientos. Este, RetroChimp, ¿verdad, Adrián Cole? O huevo. RetroChimping. RetroChimping. RetroChimping, sí, Sars. Exacto. M-X. Este, y pues ya vamos al último tema, cabrón. Dale, dale. Este es un tema de videojuegos, güey, así que todos deberíamos de saber de este pedo. Este 30 de agosto cumplió Street Fighter 30 años en el mercado. A la compañía Capcom, los cuales sacaron este juego hace 30 años, válgame la redundancia, se les ocurrió sacar un cartucho conmemorativo para este evento, ¿no? Un cartucho de Super Nintendo de color rojo, el cual, este, cuesta 100 dólares, güey. 2 mil pesos, güey, por un juego de Super Nintendo, güey. Pero es el mismo juego. Es el mismo pinche juego. Lo único que te cambia es el cartucho. Ahora sí que como en los Simpsons, así de, es la Stacy Malibu, pero con sombrero. el pero es que es un juego que salió hace 20 años, güey. O sea, ya no hay cartuchos de Super Nintendo, es a lo que voy. Pero es el mismo juego. Es el mismo juego, exacto. Pero bueno, ahí hay que entender una cosa, ¿no? O sea, si sacas un producto para coleccionistas, pues, es para coleccionistas, ¿no? O sea, si no te parece el precio, no lo compres, güey. O sea, ellos, pues ahora sí que nadie te está obligando, ¿no? Nadie te obliga, en eso estoy de acuerdo, pero se me hace un movimiento hasta cierto punto abusivo, cabrón. Pero se te hace que deberían de sacar ese mismo producto que sea accesible para todo el público. Eso es lo que yo creo. El pero es que también entiendo esto, es a una unidad de coleccionista. ¿Por qué? Porque nada más van a salir cinco mil quinientas piezas. Cada una está numerada. Que ya es un verguero, güey. No son tantas. La verdad que no, no son tantas. Cinco mil quinientas piezas no son tantas. No, si son un buen, güey. ¿Se te hacen muchas? ¿En serio? No mames, hay pinches marcas de carro que sacan un modelo de solo 300 los carros de un modelo, güey. Bueno, sí, pero... Para todo el mundo, güey. Sí, pero... O sea, eso es coleccionista, güey. Sí. No sé, a mí se me... Sí, a mí cinco mil y tantas piezas se me hace un buen número, la verdad. Sí, son muchos. Ahí sí es para que las tuvieran sí dado más baratas, porque... Bueno, aunque abusando un poco de que ahorita todos se sienten coleccionistas, ¿no? Sí, exactamente. A mí fíjate que no sé, por más que lo veo, güey, a mí no se me hace... No se me hace caro, güey. Digo, no se me hace muchas piezas, pero se me hace que está muy caro, güey. Quizá lo dices por el mercado, ¿no? Es que sabes que para empezar, güey. O sea, que es mucho el mercado, pues, que tienen. Mira, esta madre viene, viene el cartucho en una funda roja, viene con una caja de cartón, como era en aquel tiempo, ¿no? Trae dos postales, trae, este... Un... ¿Tú ya lo tienes, ¿o qué? No, de hecho, hoy toda la tarde estuve debatiendo conmigo mismo, si comprarlo o no, y llegué a la conclusión de que soy un imbécil, entonces probablemente lo pida mañana. Pero me quiero hacer a la idea de no hacerlo, güey. Porque sabes que son 100 dólares, güey. O sea, a final de cuentas es un baro, güey. No, pues caro sí está, eso es una cosa. Además, estoy leyendo aquí que vienen dos colores, ¿no? En una roja. Eso me iba a explicar ahorita. De estas copias, de estas copias, de estas 5500 copias que van a salir, resulta que hay un número limitado, ahora sí que se podría decir que 800 de estas copias van a ser un cartucho fosforescente, güey. Que brilla en la obscuridad. Pero van a ser al azar, cabrón. O sea, no sabes, o sea, se puede decir que los cartuchos ya están repartidos en las cajas al azar, güey. Entonces, no sabes cuál te va a tocar y según eso, pues es un cartucho muchísimo más especial, ¿no? Va a ser como el boleto dorado de Willy Wonka. De Willy Wonka, exactamente. Algo así. Pero ahí les viene algo bien loco. Les voy a leer la advertencia que trae, porque es muy raro que traiga una advertencia, güey. Y eso es lo que está interesante. Y dice la advertencia, el uso de este cartucho de juego, que es una reproducción de hardware para el juego de Super Nintendo, puede causar que su consola Super Nintendo se sobrecaliente o se incendie. El hardware de Super Nintendo se considera solamente un coleccionable vintage. Así que por favor tenga extrema precaución de usar el producto y asegúrese de que haya equipo de extinción de incendio cerca de usted. El uso de este producto es bajo su propio riesgo. El producto se vende tal cual se ve en la publicidad. Ni la marca que lo hace que es IAM8BITS ni Capcom se hacen responsables o lo garantizan algo. Incluyendo cualquier garantía comercial. Nintendo no se hace responsable, Nintendo de América no se hace responsable y no está de ninguna manera asociado con el lanzamiento de este producto. Amén. Ande, cajada. No, pero vamos a lo mismo, es un artículo para coleccionista, ¿no? No es para abusos, es para tenerlo sellado, güey. Es para tirar el dinero. Pues sí, sí, está muy caro para hacer solo, pero pues volvemos a lo mismo, o sea, es para coleccionistas, aunque pues con 5.000 copias tampoco es muy coleccionable. Sí, a mí sí se me hacen pocas copias, 5.500 para todo el mundo, güey. Güey, se hicieron menos de Little Sansu, ¿no? No, se hicieron más. ¿6.000? Bueno, sí, una 6.000. Pero tómalo, 6.000 y ¿qué es ahorita el santo grial? Sí, pero este tiene un defecto para empezar, todos sabemos que cuando creas un producto que es para hacerse de colección, no se va a hacer de colección, güey. Esa es una realidad. Eso, sí, eso sí es cierto. Pues sí y no, porque mira, tú mismo lo acabas de decir, las existencias son limitadas. Muy limitadas. Y eso puede hacer que hasta el juego más culero del planeta tenga un valor. Sí, eso es cierto. Véase lo que pasó con el de ET. El de ET, no, que la verga, rarísimo, y la chingada, y que precios pendejos, y ahorita que ya encontraron los juegos enterrados, y la verga, y hay millones, 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 millones de copias, a nadie le importa un culo. Pero te voy a decir algo de ET que la gente es pendeja y no lo sabe. Por ejemplo, aquí en México siempre hubo ET. O sea, en México nunca hubo un chingo, porque todas las copias que no se vendieron en Estados Unidos, antes de que se enterraran, casi todas se mandaron a México, güey. A México, a Brasil, y a Chile. Ok, pero toma algo en cuenta, güey. No, es que es el pedo, nuestro mercado no existe para los gringos ni para los japoneses. Exacto, güey. Entonces, es a lo que voy. Es como hace poco alguien me decía que el Little Samson, la mayoría de las copias están en Chile. Y que en Chile es un juego que sí lo puedes conseguir de repente no tan caro, güey. No tan. No tienen internet, no saben lo que tienen. Se meten a eBay y los meten a la cárcel, güey. A mí se me hace una exageración de este producto, este, inclusive, más porque dentro de más o menos un mes sale el el Super Nintendo Classic Mini y este contiene Street Fighter. Pues sí, güey, pero pues no lo compras para jugarlo, güey. No lo compras por el juego, exactamente, lo compras porque como dicen, es así como la edición limitada o el de coleccionista. No es jugarlo, porque precisamente hasta la advertencia te dice te voy a incendiar tu Nintendo. Te voy a quemar la casa. Aquí va lo importante, güey. Aquí va la de rigor, güey. Esa madre la vas a tener. Yo estoy decidiendo si lo compro o no. Ya ves de verga, porque son 5500, güey. He estado debatiendo toda la tarde conmigo mismo si la compro o no. ¿Yo sabes por qué lo compraría? Nomás para ver si me toca el verde. Ese es un ese es un ese es el plus que mata, ¿no? Eso definitivamente es un plus. Pero es a dónde dice, o sea, no pagarías 5000 por la edición normal pero si te sales verde, sí. Ah, pues sí, güey. Imagínate, es como ir a la fábrica de Willy Wonka y te haces el dueño, que era lo que anteriormente decía, güey. Es que sabes qué es el pedo, que al final de cuentas, güey, no es un cartucho. Lo vas a comprar. No es un cartucho original de Super Nintendo, güey. Pues no. O sea, es un artículo de colección de 30 aniversario, güey. Bueno, pero va a estar en el catálogo de los juegos. No, no puede estar en el catálogo porque no está hecho por Nintendo. Exactamente. Por eso mismo vienen todas esas advertencias. Entonces vale verga. Porque Nintendo no se puede arriesgar a meterse un pedo legal. Y el pedo es que... Aparte, piensa en esto, güey, piensa en este escenario. Lo compras, se va a hacer súper más coleccionable porque imagínate todos los que se van a incendiar. ¡Buen punto! Es un buen punto, güey. Es un gran punto. Pero un punto en contra es que tal vez el tuyo se incendie también. Bueno, sí. Se supone que tú tienes la inteligencia de no quererlo meter en tu consola, güey. No, pero es que no puedes negar que la incertidumbre mata. O sea, de ver si de veras contiene el juego. Porque qué tal si contiene un juego acá todo... Un ladrillo, güey. Podrías hacer un buen video, güey, poniéndote, güey, mientras lo pones por primera vez en tu Nintendo, güey. No, de hecho, es parte de lo que pensaba. En algún momento dije, güey, no, no seas pendejo, cómpralo para mostrarlo en el canal. Tú eras pendejo, güey, no es que para eso, güey. Pero sí lo haría, o sea, haría el unboxing, claramente. Lo vas a hacer, güey. No, no, pero el unboxing, el unboxing vale verga. Queremos verte metiéndolo, el cartucho en la consola y acabándolo una vez. Así como... Yo quiero ver a los bomberos, güey. Ajá. O sea, el teléfono de los bomberos al lado, ¿no? Ya discado, güey, o sea, con el discado rápido para llamarlos en chinga, güey. No, y es que inclusive, güey, comprando el cartucho hasta podrías hacer un challenge en internet, o sea, retar a la banda que lo compró a usarlo en el Super Nintendo sin que se te queme, güey. A ver, que no sabe una idea, güey. O sea, no mames, güey, pegaría a Boom, bien cabrón, güey, o sea, el canal tendría un chingo de visitas y la banda, o sea, ni maría, güey, o sea, la banda es que, la neta es que hoy en día se anima todo lo que caiga en internet y los retos, güey, o sea, están a la vuelta de la esquina, la neta. ¿Sabes qué es el pedo de este rollo? Que si no abres la caja, no sabes si te tocó el rojo o el que prende en la oscuridad, güey. O y también, ¿cómo lo guardas, güey? ¿Se ha jugado o lo abres? Es que es a lo que voy, lo tienes que unboxear, a huevo, porque si no, no lo, lo sacas, no sabes que te tocó y si lo sacas, güey, pierde el valor del sello. No, pues, o te esperas a que algún listillo te diga cómo saber cuál te tocó sin abrirlo. Que debe de haber alguna forma, pero tal vez, es un número de serie, un código de serie, sí. Pero tal vez no, porque la caja es 100% ornamental, güey, ni siquiera trae este número. No, pero ellos tienen, pero ellos tienen ventanita. Ellos tienen que tener una especie de control, güey, también. Pero es que es lo que te, según eso te garantizaban, que las cajas son todas iguales y que se está haciendo al azar la repartición del juego. O sea, ni siquiera las entregas. O sea, ni siquiera, bueno, eso está bien, porque si no, un listillo amigo tuyo que trabaja en Best Buy puede mandarte el que es. No, porque es exclusivo en la página de IAMAP. Entonces, es este, pues, está cabrón. Si algún gamer por ahí lo quiere comprar y lo quiere donar al canal, creo que también sería una gran efectividad. Sí, si alguien me quiere depositar 20 mil pesos, así ya tendríamos dos. Para quemar uno. Exacto, para quemar uno. Bueno, ese sí es un buen incentivo. Sí, ese es un gran incentivo. Sí, si sacrificas una consola de Super Nintendo y dejarla conectada ahí en las horas que haga falta para que se incendie. Sí lo haría. No, no está raro como la gente cree, güey. Sí lo haría por el business de decir, ¿sabes qué, güey? Va a ser un video que va a tener muchas visitas. Creo que vale la pena la inversión desde destruir. De hecho, lo puedes hacer así de que lo dejas en vivo, grabando. Exacto. Para que la gente pueda entrar y ver si ya se quemó o no se ha quemado. Verga, güey, eso puede tardar mucho tiempo, ¿eh? O incendiarse en cuanto prendas la consola, digo. No, la otra es hacer trampa y llenarlo de gasolina, güey. ¿No? Incendiarlo a propósito. Lo pones a jalar un rato y así fuera la toma, metes el cerillazo y tras, cabrón. No, pues está cabrón. No sé, se me hace a mí una estafa bien hecha, güey. Kung, tú eres el claro ejemplo, güey, de que las empresas salen con la suya, güey. Han estado jugando con tu nostalgia, güey, todo este tiempo, ese pedo que sacan ya con el nombre de coleccionable. No, y lo van a seguir haciendo. No, y lo van a seguir haciendo, ciertamente. Siendo realistas, güey, eres como la gallina de los huevos de oro, güey, para esas personas. Sí, yo sé que yo soy el target, este, perfecto. O sea, lo sé y lo entiendo y tal vez eso es lo que más coraje me da, saber que, que punk, cabrón, justo en la nostalgia, güey, hashtag, justo en la nostalgia, cabrón. O sea, la verdad, a mí me da mucho coraje, güey, y ciertamente te digo, hoy estuve pensando y después dije, güey, no seas pendejo, es un pedazo de plástico. Tengo, no te miento, tengo como unos 10 Street Fighters en mi casa, güey. y es que como dices, la neta, si es la estafa, la estafa perfecta, porque es un, es un item coleccionable, hasta que lo abres para saber cuál te tocó, güey. Exacto. O sea, no mames, güey, te dan por debajo de la lengua, en realidad te están vendiendo, este, gato por liebre, güey. No, y es un chingo de humo, es que son 100 dólares, güey, es el juego, ni siquiera costó eso cuando salió, güey. Más bien te están vendiendo gato, pero de Schrodinger, cabrón. Exacto, güey, exacto, no hay, creo que no hay una mejor forma, güey, creo que es el mejor ejemplo, güey. Exactamente, porque tú todo el tiempo puedes asegurar que, que es el de color, ¿no? Hasta que alguien lo abra. Mientras esté sellado, exactamente es el ejemplo del gato, güey. Mientras esté sellado, siempre va a ser el, el cartucho que brilla. Pues no lo abras, mientras esté sellado, va a valer lo que pagaste por él. Y no, es que si lo vale, porque ahí es donde entra el pedo, de que como, como cosa de colección, que puede ser otra cosa, tú le estás vendiendo el derecho, a una persona, después a, a tener ese lujo, ¿no? De que sea o no sea. Vendes ese misterio, es parte del misterio que estás vendiendo. Pues si, vuelves a vender la promoción, con todo y su misterio, ¿no? El pedo, es que les voy a contar algo, que me pasó, me acaba de pasar hace poco, y me hizo encabronar, güey. Salió la edición de coleccionista de Zelda, cuando salió el Zelda, a Breath of the Wild. Y yo aparté la, la edición de coleccionista, güey, la que traía la espada, la edición más grande, costaba 250 dólares. La aparté y la chingada, y cuando ya iba a salir el juego, dije, güey, ¿para qué chingados lo compro la edición toda verga, y toda la chingada, si, si, si ni siquiera tengo Switch? Dije, no, dije, mejor lo compro para Wii U, güey, va a ser el último juego de, de Wii U, y, y pues ahí lo voy a tener para Wii U, y lo voy a querer con mucho cariño, y la chingada, ¿no? Dije, va, güey, así le voy a hacer, cancelé mi, mi preventa, güey. A los 10 días, me entero que, la pura espada, que venía, una estatua de espada, que venía con esa colección, está en 1300 dólares. No. Sí. De lo limitada que fue la edición. Pero es mucha mamada eso, ¿no? Pues mucha mamada, pero se vende, güey, ese es el problema, o sea, hice un mal Disney, la cagué, y pues ni modo, güey, o sea, se la consecuencia, la cagué, güey, ni modo, güey, pero si me amputó, güey, porque la tenía segura. Honestamente, tienes que, no puedes, es como, no puedes expandirte, a pensar racionalmente, o a pensar como coleccionista, güey, o es una, o es otra, exacto, no, es que es un volado, el ser coleccionista, güey, no, pues es que si va a ser un coleccionista, de verdad, tienes que comprar todo, así es, cueste lo que cueste, la neta, porque hasta cierto punto, si no tuvieras el Little Samsung, en, en estos momentos, y lo, lo quisieras coleccionar, pues te va a costar un pinche huevo, güey, si eres coleccionista, pues lo pagas, sabes, cuál es el pedo, que, cuando es un juego, como Little Samsung, que es un juego viejo, que se volvió coleccionable, tienes más posibilidad, de encontrarlo, que lo nuevo coleccionable, que sale, o sea, si no lo compras, cuando sale, está bien cabrón, güey, luego te lo quieren dar, el doble de caro, y es que, el problema es que, por ejemplo, con Nintendo, tienes el problema, de que ellos, con ese pensamiento, japonés, que tienen, siempre piensan, en que, no debe de haber, mucha existencia, entonces, generalmente, ellos hacen números, muy reducidos, de todo, y el problema, es que, siempre ha existido, ese problema, con Nintendo, de que las cosas, exclusivas, o no llegan, o hay muy poquitas, o pasan cosas raras, güey, volviendo al tema, de Zelda, hay un, hay un control, que salió dorado, güey, para la edición, del Zelda anterior, que fue del, el Sky Sword, Skyward Sword, traía, había una edición, que traía, un control dorado, de Wii, no, un Wiimote, dorado, yo lo tengo, ah, pues, vale, un chingo, pero en Japón, en Japón, fue limitadísimo, pero como no tienes, una puta idea, de lo limitado, que fue, pero en cabronadamente, limitado, y aquí en México, cabrón, había, a reventar, güey, en Estados Unidos, fue limitado, también, y aquí en México, había un putero, güey, entonces aquí, la gente cree, que no tiene valor, ese ítem, y es un ítem, que tiene valor, güey, no, pues voy a, voy a cotizarlo, porque ya ni uso el Wii, de hecho, yo quiero conseguir, aquí lo raro, fue, por ejemplo, el, la otra parte, no, el chicote, el nunchuck, dorado, que aquí no se dio, y en Estados Unidos, hasta te lo regalaba, la, la revista, esta, de Nintendo, entonces, son como cosas, muy raras, yo estoy viviendo, ahorita, ese pedo, del coleccionismo, con, con los Amiibos, por ejemplo, que son súper limitados, y no los encuentras en las tiendas, y los acabas comprando, en el doble, o el triple, lo que cuesta, y luego sale la noticia, de que van a ampliar la producción, y vale verga, es un desmadre, güey, es un, no, es que ahorita, el pedo de coleccionismo, está muy mal, güey, o sea, sí, ya está muy mal, de la gente que compra, hasta los que los hacen, güey, es que la empezaron a cagar, la neta, con los Amiibos, güey, los Amiibos, yo creo que fue, el éxito, que las empresas, estaban buscando, para poder jugar, con los sentimientos, con el bolsillo, de los coleccionistas, güey, sinceramente, güey, mucha banda, con los Amiibos, este, pues se agarró el pedo, de querer coleccionar, todos, güey, y que supuestamente, veníamos con defectos, y que, este, que unos ya no iban a salir, porque eran de primera edición, y la chingada, pero, no mandes, o sea, vuelven a sacar, y vuelven a sacar, o sea, te van reventando el culo, a tu pinche dinero, porque al inicio, desembolsas todo, güey, y después, resulta, que al puto mes, vuelven a sacar, otra perra edición, pero más barata, güey, pero no te creas, porque por ejemplo, el, el personaje este de Zelda, el Toon Link, ya no se volvió a ser, güey, y ahorita es de los Amiibos más caros, güey, pues, y es un personaje que, dices, güey, no hace nada el Amiibo, o sea, realmente, si lo tienes, no hace ni pito, güey, y es un, es un personaje caro, honestamente, yo no le encuentro ninguna utilidad, a ninguno de los Amiibos, güey, este, nunca, 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 güey, ni en la etapa más, pinche adolescente, weaboo de mierda, güey, que llegué a haber tenido, güey, jamás me interesé por tener figuritas, güey, es que es el sueño de los güeyes, que coleccionan figuritas, y son videojugadores, güey, exactamente, que son para un pinche público, es muy de nicho, güey, ajá, muy de nicho, para el público, coleccionan figuras, güey, exacto, y el asunto es que, Nintendo ni siquiera gana nada, haciéndolo de Super Mega Colección, porque los que lo revenden, son los que realmente ganan la serie, a Nintendo le vale verga, para ellos, la existencia y todo ese pedo, vale verga, porque para ellos, de hecho, lo notas en los números de serie, para ellos todos los Amiibos son iguales, sí, sí, el pedo es que, es lo que decías tú, de esa pinche mentalidad japonesa, güey, de que no quieren, sobreproducir, güey, tienen un cotorreo, güey, de no merma, güey, una política de no merma, güey, entonces, venden números realistas, como les llaman ellos, güey, para que todo se venda, y así no perdiste nada, y si ganaste, tal vez no ganaste tanto, como pudiste haber ganado, pero no te ganaste. Tienen el margen de ganancia, hecho con todo y la pérdida, si hubiera en su caso, en pocas palabras, es un gana-gana, siempre para ellos. Exactamente, siempre van a ganar, güey, y luego ya, pues todos los fans, se encargan de, de crearle, cultura y lore, güey, a todo lo que tienen, güey, entonces ganan otra vez, güey, porque no solo se hace, más popular la marca, sino que vendieron todo lo que querían, güey. Así es, es un, es realmente un tema, muy muy interesante, este del, del coleccionismo, como se está dando, y como la falta de existencia, está haciendo, que el verdadero ganador de esto, ciertamente sean los especuladores, güey, los revendedores, hijos de puta, güey. Ganan hasta más que las empresas, güey, yo creo, güey, sí, la verdad que sí. Porque se compran pinches bonches, güey, acá como de mil unidades, güey, y las venden, güey, hasta su puta madre de caras, güey, y lo malo es que, es algo como lo que decías, o sea, la neta es que, ya los, los pinches especuladores, ya están aliados con las empresas, como, este, Best Buy, güey, Walmart, fíjate que acabo de descubrir eso, algo bien cabrón, güey, ahora con el, la venta del Super Nintendo Mini, me ofrecieron, güey, que comprara un bot, que, que, hace que compres en chinga, güey, en las tiendas virtuales, lo puedes meter, hasta en cinco tiendas, el bot, este, y te garantiza, güey, este, doscientas unidades, no, mami, cuesta ochocientos dólares, güey, no, está cabrón, eh, o sea, los putos especuladores, ya van con todo, güey, está cabrón eso, y es como si te lo rentaran, porque, nada más sirve para ciertos servicios, güey, no, o inclusive, nada más para el momento, güey, quién sabe, güey, porque la neta es que, te pueden vender eso, güey, y puede caducar al puto mes siguiente, güey, exactamente, güey, o sea, no te aseguran nada de eso, es algo realmente, de miedo, güey, de miedo, como, como tienen este, ese pedo, güey, la verdad, pero pues bueno, qué podemos hacer, tenemos la picadura, muchos tenemos la comezón, güey, del coleccionismo, y son cosas que no, que no se pueden quitar, la verdad, es complicado, fíjate, güey, que yo, la neta, no me considero coleccionista de nada, güey, no tengo nada que haya coleccionado, o sea, sí, güey, pero lo, pero lo compré porque me gusta el personaje, no porque lo quisiera coleccionar, porque en caso contrario, hubiera coleccionado ya sea el de Link, güey, porque Link me encanta, o, no sé, hubiera agarrado uno de Zelda, del Toon Link, tal vez, o sea, quizás pude haber comprado más, güey, pero la verdad es que no me late el pedo de coleccionar, quizás lo que más colecciono en realidad, güey, yo creo que son las cartas de Hearthstone, eso no es colección, sé que no es colección, güey, pero sí lo puedes coleccionar virtualmente, sí, pero el día que falla el servidor, güey, se va la chingada todo tu, toda tu colección, güey, el día que brisa el día se va la chingada, es el problema de tener cosas virtuales, se va la mierda todo, como el día que Steam pueda darse bancarrota, no, si Steam quiere, nos manda a la verga todos, con nuestros cientos de juegos comprados, que yo tengo que decir que yo jugaba un videojuego en Facebook, donde te dedicabas también a coleccionar cosas y acá de edición y todo el pedo, luego me suple unos hacks, me suple unos hacksillos para sacar ese cotorreo y a fin de cuentas Facebook lo cerró y todo lo de colección terminó valiendo, oye, oye Pancho, habrá algo que pagues, güey, aún no ha sido creado, aún no ha sido creado, está cabrón, pues jóvenes, aquí cortamos entonces ya el, este podcast, es nuestro primer podcast, espero que nos vaya bien con él, fueron temas que creo que son interesantes para toda la banda, espero que les haya gustado, por favor despídense, mis jóvenes, Adrianko, salen gamers, pásenle chido, magnate, no, pues ojalá les haya gustado, aquí vamos a andar, este, pues haciendo esto, ¿no? y pues chido para los que lo escuchen y un saludo. Panchirri. Pues espero que les guste el cotorreo y claro, mándenos sugerencias de temas, desde situaciones extrañas hasta lo más raro que les pueda pasar en sus vidas y que podamos debatirlo. ¿Quiéncito? Pues sí, yo la verdad estoy como, ahorita como cari, ¿no? o sea, mándenos sus sugerencias, güey, la verdad es que, este, siempre es válido que nos digan que es una puta mierda o que no les gusta, güey, pero la verdad es que siempre buscamos hacer algo chingón, y como dice aquí Pancho, no, o sea, mándenos sus putos temas, güey, podemos hablar de lo que quieran, güey, si quieren podemos hablar hasta de su vecina, güey, de si está buena o no, la verdad es que este espacio es para cotorrear, para ustedes, para que se la pasen bien a toda madre, y pues para que tengan algo que escuchar, pero los depresivos a la verga, eh, depresión, güey, quizás, este, entonces, pues, no sé, díganos, este, díganos qué les parece, güey, y no olviden, pues, seguirnos siempre en redes sociales, se te va a oxidar el hocico de tanto chupar fierro, ¿te gusta Mike? Me vale verga, me vale verga, Mike a la verga, el del sombrero es el mejor, el del sombrero es el mejor, hashtag, el del sombrero es el mejor, hashtag, el del sombrero es el mejor, y no interesa nada más de Mike, muy bien, sale chicos, qué bueno que estuvieron aquí, yo soy Kung Fusca, y esto fue Vagabond, y siempre tengo que cromarse el ágil, así que, cuídense muy bien, y se lo lavan, nos vemos el próximo programa, adiós.